Pero también con invitado aquí en el estudio, hoy nos acompaña Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Señor Aguado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Estábamos debatiendo antes en tiempo de tertulia si Ciudadanos le ha elevado el listón a Podemos para llegar a un acuerdo de cara a una posible investidura. ¿Hasta dónde se lo ha elevado? No, al mismo nivel donde ha estado siempre. Y es que nosotros no vamos a negociar con partidos políticos que están cuestionando lo obvio, que es el respeto a la Constitución, el respeto al artículo 1 y al artículo 2 de la Constitución. Y es que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, es que no se puede trocear la soberanía popular, no se pueden convocar referéndums de autodeterminación en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia. Y que, por supuesto, nosotros, al margen de esa cuestión innegociable, estamos a años luz de los posicionamientos de Podemos. Y, por lo tanto, lo que vamos a hacer mañana jueves será explicar el acuerdo de gobierno firmado con el Partido Socialista, explicarles por qué pensamos que es positivo que voten a favor de ese acuerdo, porque permitiría iniciar una legislatura, un gobierno y una serie de reformas que pensamos que son interesantes, pero, en cualquier caso, nosotros no vamos a plantearnos formar gobierno con un partido que defiende cosas antagónicas a lo que venimos defendiendo en Ciudadanos desde hace diez años, cuando surgimos, precisamente, para combatir la ruptura de la convivencia entre españoles, los ciudadanos de primera y de segunda, y todo lo que hemos venido diciendo estos últimos años en Cataluña y ahora en el resto de España. Hasta ahora parecía que bastaba con la abstención de Podemos, o era el mensaje que se quería trasladar desde Ciudadanos, sin embargo, ahora se pide el voto favorable. ¿Por qué este cambio? Bueno, porque lo que nosotros queremos es tener un gobierno estable, capaz de llevar a cabo reformas, y ese voto a favor permitiría iniciar esa legislatura con la posibilidad real de llevar a cabo reformas de calado. Pero a mí lo que sí que creo que es importante subrayar ya no es si el apoyo de Podemos va a llegar o no, que entiendo que no, porque, desde luego, yo, personalmente, mis esperanzas con respecto a la reunión de mañana son pocas, por no decir ninguna. Ya conocemos la trayectoria de Podemos, ya sabemos lo que quieren para España, ya conocemos su no proyecto común, porque en cada sitio tienen un posicionamiento, y porque, al fin y al cabo, son un partido de confluencia, son un partido holding, donde tiene muy complicado, primero, identificar a sus interlocutores válidos, y después, definir una línea común y un proyecto común para España. Pero lo que sí que quiero poner encima de la mesa es la necesidad de que, si queremos llevar a cabo reformas, es necesario contar, en este caso, con los siete millones de votantes del Partido Popular. Queramos o no, el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado, y si queremos llevar a cabo reformas importantes para España, eliminar aforamientos, eliminar diputaciones provinciales, reformar la administración, necesitamos contar con el Partido Popular. Por lo tanto, de nada vale empezar un gobierno, o tener un gobierno por un día, que parece que es lo que quieren algunos, si luego no tenemos, de alguna manera, al PP sumado a ese acuerdo, sumado a esa voluntad de reformas para España. Aclareme si ha habido cambio de postura en Ciudadanos, en lo que tiene que ver con la petición de ministerios. Ha sido uno de los temas de este pasado martes, unas palabras del portavoz Juan Carlos Girauta, en la que parecía que sí, decía que sí, se quería formar parte de un gobierno que no fuera monocolor. Luego desde el partido se matizó, poco más o menos, no sé si se puede hablar de rectificación a Girauta, pero necesito o me gustaría que me aclarase este asunto. No, y nosotros siempre hemos dicho lo mismo, todas las negociaciones tienen distintas etapas. Hay algunos que lo primero que hacen es pedir las sillas, y salir en rueda de prensa con seis ministrables detrás, o pidiendo que o la silla es para mí o nada. Nosotros entendemos que esa parte de la negociación es la última, es la última pieza de un puzzle, cuando ya tienes un programa acordado, y cuando ya tienes encima de la mesa reformas concretas. En esa etapa es en la que estamos nosotros. Hemos sido capaces de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, con un partido con el que ideológicamente somos muy distintos, pero que al final hemos encontrado puntos en común. Puntos en común que a día de hoy representan a nueve millones de españoles, que recogen doscientas propuestas concretas dentro de un acuerdo de gobierno, y que entendemos que son necesarias y que es lo más que hemos conseguido en estos ciento y pico días. Dicho eso, nosotros queremos seguir abriendo ese acuerdo, especialmente queremos que Mariano Rajoy autorice la creación de una mesa de negociación para explicarles el acuerdo de gobierno firmado con el PSOE, pero el posicionamiento sigue siendo exactamente el mismo. Vamos a hablar de propuestas, y cuando tengamos las propuestas definidas y un apoyo suficiente como para llevar a cabo esas reformas, entonces será el momento de hablar de qué personas llevan a cabo esas reformas. Yo siempre digo que me preocupa más que haya un consenso sobre llevar a cabo un pacto nacional por la educación, de quién ocupa el Ministerio de Educación. Me centro más en las propuestas, y lamentablemente a día de hoy no hemos superado ese nivel programático, por lo tanto no tiene sentido hablar de sillas. Pues mire, educación, anoche votaron cosa distinta, PSOE y Ciudadanos con respecto a la posibilidad de paralizar la aplicación de la LOMCE. ¿Cómo interpreto esta diferencia de voto? Bueno, hay una razón fundamental, y es que esta propuesta se presentó en el Congreso antes de que Ciudadanos y PSOE llegáramos a un acuerdo. Lo que aparece recogido en ese acuerdo de gobierno es que se abrirá una ponencia para debatir un pacto nacional por la educación, para no tener que estar cambiando cada dos o tres años la ley educativa en España. Lamentablemente hemos tenido siete modelos educativos distintos en España, en los últimos 30 años, y creo que ha llegado el momento de sentarnos todas las fuerzas políticas, o al menos la mayoría, y definir un sistema educativo que perdure para los próximos 10, 15, 20 años, si no tengamos que estar cambiándolo. Ese es el objetivo. Y en el acuerdo de gobierno lo que se recoge es, vamos a abrir una ponencia que dure seis meses, y mientras tanto, mientras que estamos debatiendo sobre ese pacto nacional por la educación, se paralizarán aquellas medidas de la LOMCE, que todavía no estén en vigor y que sea necesario paralizar. Ese es el posicionamiento en lo que se firmó en el acuerdo. Lo que se votó ayer era únicamente paralizar. Por lo tanto, no coincidía plenamente con lo firmado en el acuerdo, y por lo tanto, decidimos abstenernos. Y en el ámbito madrileño, antes de darle paso aquí a los compañeros de Tertulia, la presidenta de la Comunidad de Madrid es Cristina Cifuentes, con el apoyo de investidura de su formación. ¿Se anima a ponerle una nota al gobierno de Cristina Cifuentes? Bueno, no sé si es una nota, pero lo que sí que es cierto es que nosotros estamos razonablemente satisfechos con cómo están yendo las cosas. Eso es un seis y medio. Sí, yo creo que es un aprobado, ¿no? Entonces un cinco, un aprobado, tirando al bien. Cinco y medio. Estamos satisfechos porque creo que estamos demostrando muchas cosas. Primero, que se puede gobernar en minoría, que Cristina Cifuentes está gobernando en minoría, con una oposición responsable, constructiva, pero también contundente, que se puede gobernar sin intentar cambiar sillas o sin plantear de primeras un intercambio de sillas, porque si a Ciudadanos nos hubiera importado las sillas y nos preocupara ocupar cargos, pues yo supongo que sería vicepresidente de la Comunidad de Madrid. No lo soy. Estamos en la oposición. Igual que Juan Marín, en Andalucía. Si nos hubieran preocupado mucho las sillas, si estuviéramos obsesionados, como otros, con las sillas, pues Juan Marín, en Andalucía, sería el vicepresidente de Susana Díaz. No lo es. Por lo tanto, lo que nosotros intentamos es llevar a cabo reformas. Por eso entramos en política muchos de los que estamos en Ciudadanos, porque queremos reformas, no nos preocupan las consejerías, queremos cambios concretos. Y en ese sentido, en la Comunidad de Madrid, en nueve meses, se ha llevado a cabo o está en tramitación el 60% de las medidas recogidas en el acuerdo de investidura firmado con Cifuentes. Yo creo que es muy positivo. Digo, medidas concretas, como por ejemplo, que se reduzca un 20% las cuotas en las escuelas infantiles, que se haya reducido un 10% las tasas universitarias en Madrid, que se haya paralizado la privatización del canal Isabel II. O sea, son cosas concretas que ya están a día de hoy encima de la mesa y que benefician directamente a los marileños. Por lo tanto, satisfechos, pero todavía queda un recorrido muy largo por delante y desde luego seguiremos haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, que es con humildad intentar controlar al gobierno y intentar también hacer una posición constructiva para que no se paralice la Comunidad de Madrid, para que haya estabilidad y para que los marileños tengan cada vez más reformas encima de la mesa y puedan vivir un poquito mejor, al menos que ayudemos a ello. Bueno, charlando con Ignacio Aguado en las mañanas de Radio Nacional y le voy presentando aquí a los compañeros, Ana Grau, cuando quieras, Ana. Hola, Ignacio. ¿Qué tal? Bueno, yo de algún modo seguía con mucha atención lo que estaba usted ahora comentando y me preguntaba, bueno, a ver, antes hemos hablado aquí de cómo está el patio, ¿no? Y veo que usted comparte nuestra ausencia de optimismo respecto a la reunión de mañana aunque aquí el compañero Gonzalo ha dicho esa frase brillante de que el pesimismo ahora mismo es un lujo que no nos podemos permitir que habría que reservarlo para los buenos momentos pero bueno, yendo al tema, yo antes apuntaba que yo creo que parte del bloqueo de la situación es que, bueno, mucha gente se ha cerrado puertas, o sea, yo con estos no pacto yo con estos no voy ni a la esquina, yo con estos no puedo hacer nada venir ustedes, Ciudadanos son los únicos que de momento pueden más o menos pactar contra el mundo, quizás con la única excepción de Podemos a no ser que fuera un pacto vía abstención pero que eso, pues, ¿de quién es más culpa? ¿de Ciudadanos o de Podemos? Bueno, yo creo que desde el primer momento nos hemos mostrado mucha capacidad de ser flexibles e intentar llegar a acuerdos, de hecho Y para acabar y dejarle el protagonismo a la respuesta ¿Usted cree que esto, el electorado lo agradece, lo valora? O sea, ¿qué se está premiando más ahora? ¿La intransigencia que he visto en positivos a los principios o la flexibilidad? ¿Qué otros lo llamarán posibilismo? Bueno, yo entiendo que lo que nos están pidiendo es que estamos flexibles y que sobre todo no les cansemos Decía ayer decís que están muy cansados, normal simplemente que se llegue a la calle para ver que la gente está cansada, está preocupada Se hace muy largo estas tres semanas que quedan todavía para saber si finalmente vamos a tener o no gobierno Y lo que intentamos desde Ciudadanos es ofrecer soluciones No más problemas a los que ya tienen de por sí los ciudadanos que lamentablemente seguimos con una situación laboral muy precaria para muchos españoles Los que tienen la suerte de tener trabajo todavía siguen viviendo con unos sueldos que están al límite, que no son prácticamente ni dignos, me atrevería a decir Tenemos muchas reformas pendientes Y lo que intentamos desde Ciudadanos es poner solución Y en esa línea estamos Creo que hemos sido muy flexibles Hemos intentado ceder en muchos puntos para llegar a un acuerdo con el Partido Socialista Pero lo que nos puede pedir es que sigamos cediendo para incorporar a Podemos a un acuerdo donde ellos mismos han dicho por activa y por pasiva que no se sienten cómodos y donde en su trayectoria han demostrado que tienen planteamientos desde el punto de vista del sistema territorial y desde el punto de vista económico que son antagónicos a los que defiende Ciudadanos Yo creo que lo más sensato sería intentar abrir una vía de comunicación con el Partido Popular que Mariano Rajoy autorizara el nombramiento de una mesa de negociación porque la suma de alguna manera o de algún modo entre Partido Popular, PSOE y Ciudadanos representaría a dos tercios de los votantes, a 16 millones de españoles que compartimos cosas en común, que compartimos ganas de cambiar las cosas que compartimos querer seguir estando dentro de la Unión Europea que queremos modificar el mercado laboral, que queremos avanzar en derechos y libertades en España y ese acuerdo es el que estamos intentando trabajar La verdad se ha dicho también, y es que hemos hasta en cuatro ocasiones pedido al Partido Popular que nombre una mesa de negociación para llegar a acuerdos y lamentablemente todavía no han nombrado ni esa mesa de negociación por lo tanto complicado por esa vía el poder avanzar Miguel Ángel Gonzalo Bueno, cuando ha mencionado lo del patio, cómo está el patio, hay una frase célebre de Pío Cabanillas que usted es muy joven, no lo conoció, pero algunos de nosotros estamos aquí sí que cuando le preguntó, preguntó Calvo Soquelo a Pío, cómo está el patio dijo Pío, no hay patio pues aquí empezamos a no tener patio pero yo quería dos cosas está muy bien, me parece que es sensato lo de que es necesario contar con el PP me parece bien, pero hemos visto que han subido mucho el listón últimamente en las negociaciones ustedes, lo hemos dicho al principio pero usted sí que elevó el listón en las negociaciones con Cifuentes a diferencia de su compañero de Andalucía que fue más laxo con Susana Díaz ¿qué pasó ahí? y después una cosa muy breve de la nota si usted le pone a Cifuentes un aprobado ¿qué le pone al Ayuntamiento de Madrid? vamos, ¿progresa adecuadamente o es que no va directamente a clase? Bueno, yo creo que Ciudadanos en general ha elevado el listón o al menos intentamos celebrar el listón de la política no hemos venido a la política de comparsa ni a echar el rato, ni a echar la mañana hemos venido a exigir cambios en la política brasileña en la política andaluza, en la política nacional y si eso pasa por tener que apretar las tuercas a los viejos partidos para que hagan cosas y para que se regeneren pues ese es el rol que nos han otorgado a nivel autonómico los españoles en el caso de las negociaciones con Cristina Cifuentes fuimos todo lo duros pero también constructivos que pudimos porque era el momento de exigir al Partido Popular cambios, cambios reales firmar un acuerdo de investidura que nunca antes había firmado en España un acuerdo donde no se pedían cargos ni sillas sino que se pedían reformas concretas se pedía garantizar la sanidad pública en la Comunidad de Madrid se pedía no subir impuestos en la Comunidad de Madrid ni crear nuevos se pedía llevar a cabo un proceso de regeneración importante por ejemplo, que no hubiera imputados por delitos de corrupción política en el gobierno regional así ha estado hasta 76 medidas y en Andalucía exactamente igual se han firmado 70 medidas en Andalucía, donde por primera vez en 30 años Ciudadanos ha conseguido reducir el IRPF en dos puntos en Andalucía no lo había hecho nunca el Partido Socialista ni tampoco lo había conseguido desde la oposición del Partido Popular bueno, pues con nueve escaños en Andalucía hemos conseguido eso y otras muchas cosas que creo que son positivas para Andalucía creo que el listón es el mismo, es un listón de exigencia muy alto en términos de regeneración política en términos de política económica para garantizar más y mejores inversiones y unas mejores condiciones de vida a los españoles y también desde el punto de vista social no dejar a nadie en la cuneta que tengamos un sistema educativo de calidad un sistema sanitario de calidad y que sigamos trabajando para avanzar unidos y no por partes, como pretenden algunos ¿Y hay un ayuntamiento de Madrid que no talepona? ¿Al ayuntamiento? Pues lamentablemente suspenso lamentablemente suspenso fundamentalmente porque no ve una hoja de ruta no creo que tengamos a día de hoy unos dirigentes en el Ayuntamiento de Madrid que estén a la altura de la ciudad que es Madrid y de los madrileños estamos más pendientes de si cambiamos el nombre en el Valle de los Caídos que si arreglamos los socavones de las calles que si reducimos la deuda si garantizamos la seguridad la limpieza en Madrid eso es, desde mi punto de vista lo que interesa a los madrileños y están los dirigentes de Ahora Madrid y del PSOE ahí sí que están en ese caso de comparsa con Ahora Madrid a todo a los fitiliteros a las cabalgatas menos a lo realmente importante desde mi punto de vista por lo tanto, ojalá que en breve tengan una hoja de ruta nos digan qué quieren hacer con Madrid en términos de seguridad en términos de atracción de turismo y a partir de ahí pues podremos mejorar la nota pero a día de hoy lamentablemente es un suspenso Fermi Bocos Señor Aguado buenos días buenos días venía esta mañana nuestro compañero Miguel Ángel Gozalo eufórico y nos ha dicho que no por el alete le constaba le constaba que el Partido Popular les iba a hacer a ustedes al Partido Ciudadanos una oferta y además lo ha dicho en ese tono que evoca una película de mucha fama que no podrían ustedes rechazar nos hemos quedado a la espera de poder convertir en pregunta nuestra perplejidad el miércoles te la traigo pregunta pregunta señor Aguado ¿qué tendría que ofrecerles a ustedes el señor Rajoy para que cambiaran de pareja de baile? visto que lo de mañana probablemente no va a terminar en Polca bueno pues lo que no ha ofrecido en cuatro años ni en los 110 días que llevamos viendo a Mariano Rajoy anclado en el inmovilismo encerrado en la Moncloa negándose sistemáticamente a reunirse con Ciudadanos y obsesionado con ser él el protagonista de todo yo creo que por encima de Mariano Rajoy por encima de Pedro Sánchez están los españoles y lamentablemente en Política en los últimos años hemos visto demasiado protagonismo de personas concretas y esto va de otra cosa esto va de que España lo forman 47 millones de españoles que tienen problemas diarios y que no se pueden permitir ir a nuevas elecciones y concretando ese anhelo de los 47 millones de ciudadanos a los que usted interpreta ¿qué tendría? Bueno, entiendo hay algunos españoles que sí que quieren a las nuevas elecciones ¿qué tendría que ofrecerles para sumar a los 121 me parece que tiene los 40 de ustedes e intentar luego pues arracimar algún apoyo más o alguna abstención si es que fracasa la reunión de mañana? Hombre, lo primero sería autorizar una mesa de negociación eso ya nos lo ha dicho antes pero bueno eso no es problema bueno, sí es problema porque a día de hoy todavía no han nombrado un equipo de negociación y por lo tanto recuerde la coletí es que no podrían rechazar es decir que les convendría bueno, yo estoy deseando escuchar esa propuesta pero a día de hoy la realidad es la que es y es que Mariano Rajoy dijo no al rey dijo no a centrarse con Ciudadanos dijo no en la investidura de ese acuerdo de gobierno y no tenemos ni tan siquiera identificado una mesa de negociación por lo tanto si nombra una mesa de negociación será un primer paso y a partir de ahí habrá que hablar pero nosotros estamos intentando por todos los medios llamarles a una mesa y que nos digan qué propuesta de esas 200 no les gusta el otro día escuché a Mariano Rajoy decir que quieren adaptar el uso horario a nuestra situación geográfica y racionalizar el horario en general y favorecer la conciliación bueno, pues ese es uno de los 200 puntos del acuerdo de gobierno firmado con el PSOE ya estamos en uno de acuerdo ahora falta negociar los 199 restantes ya hemos conseguido algo bueno, Miguel el problema era el problema de la hora entonces va un poco lenta un poco lento señor Aguado muy buenos días yo tengo la impresión seguro que me dice que no pero yo voy a insistir yo tengo la impresión de que ustedes quieren elecciones es decir que Ciudadanos quiere elecciones y además es legítimo es decir no es ninguna crítica ni se lo estoy diciendo como una mala valoración es perfectamente legítimo yo creo que ustedes se han convertido han conseguido convertirse en un eje del escenario político mientras que otros no lo han conseguido eso me parece que es evidente yo tengo la impresión de que ustedes quieren elecciones usted mismo ha dicho que no tiene ninguna confianza en la reunión de mañana si no tiene ninguna confianza en la reunión de mañana es que nos vamos a elecciones porque no hay ninguna otra alternativa no la hay ni va a haber propuestas irrechazables ni a ustedes ni al PSOE es decir creo me da esa impresión que ustedes por tactismo que insisto que es perfectamente legítimo están manejando esos escenarios pero yo tengo la impresión de que ustedes quieren elecciones porque creen que les va a ir bien si nosotros quisiéramos elecciones pues nos habríamos puesto de perfil no habríamos tenido que flexibilizar nuestra postura con respecto al acuerdo firmado con el PSOE habríamos optado por un perfil mucho más pasivo bueno pues dejar que pasen los días y que pero entonces no se hubieran situado ustedes en el centro del tablero que es en donde han acertado no si nosotros ya cuando nos presentamos a las elecciones y cuando conseguimos cuarenta escaños ya no situaron los españoles al menos desde mi punto de vista en el centro político no habría hecho falta mover ficha pero me parece que es una irresponsabilidad hacer eso a pesar de que las encuestas nos dan buenos resultados prácticamente todas las encuestas nos dan unos resultados superiores a los conseguidos en diciembre creo que podría ser bueno para Ciudadanos unas nuevas elecciones pero sinceramente le digo que sería malo para España malo para España ¿por qué? porque supondría evidentemente un gasto económico unos 150 millones de euros que pagamos entre todos seguramente los resultados serían muy parecidos cinco escaños más arriba cinco escaños más abajo y el resultado sería parecido y por lo tanto estaríamos echando la pelota hacia adelante nos iríamos a verano sin gobierno con la incertidumbre que eso genera y sin la capacidad de formar gobierno tal y como está pasando ahora mismo por lo tanto adelantemos los acontecimientos y hagamos los deberes ahora nosotros hemos hecho los deberes al menos eso entiendo creo que con el partido al que el rey le ha encargado la formación de gobierno hemos llegado a un acuerdo hemos cedido hemos sido flexibles intentamos ampliar ese acuerdo pero lo que no vamos a hacer es llegar a acuerdos y seguir flexibilizando posturas para romper nuestras líneas nuestros ejes nuestro ADN ciudadano que es la integridad territorial no se toca el proyecto europeo tampoco se toca hay que reformarlo pero no pero no hundirlo no queremos impuestos a las clases medias es decir y eso pasa o ese es el planteamiento que está poniendo encima de la mesa podemos por lo tanto hemos cedido mucho para llegar a un acuerdo con el PSOE y no estamos dispuestos a seguir cediendo hacia unos planteamientos que son antagónicos a lo que defiende Ciudadanos que son los que plantea Podemos una última duda señor Aguado de medio público a medio público de Radio Televisión Española hacia Telemadrid una situación en la que era uno de los compromisos de investidura incluso de la presidenta Cristina Cifuentes con el apoyo de Ciudadanos y que creo que ahora está a riesgo de no sé si perder el raíl por el que parecía que se estaba intentando negociar el futuro del ente público Radio Televisión Telemadrid bueno sabíamos que era una reforma difícil porque supone quitar el caramelo del control de una televisión pública a un partido político en este caso el Partido Popular que lleva 20 años controlando la cadena Telemadrid que lleva 20 años diciendo quiénes son los periodistas y los detulianos que van quién es el director general que está o al que se cesa y claro perder un caramelo pues siempre es costoso y también quitarle el caramelo al potencial partido que iba a cogerlo que era el Partido Socialista junto con Podemos pues también es doloroso entonces nos ha costado mucho esfuerzo también tengo constancia de ello al Partido Popular y al PSOE renunciar a esa voluntad de control del ente público Radio Televisión Madrid y estamos en una situación donde si se cumple la ley y se hacen las cosas bien y se respeta el espíritu de la ley ningún partido político controlará la cadena habrá nueve consejeros nombrados de distintas maneras donde lo que se busca es que sea un consejo de administración plural independiente profesional y en esa línea estamos es verdad que nos está costando estamos avanzando en las negociaciones están los nueve candidatos ya propuestos en la Asamblea de Madrid y ahora lo que falta es ratificarlos con mayorías reforzadas y confío que entre las reuniones que tengamos esta semana y la que viene en el pleno donde se ratifiquen esos nombramientos alcancemos un acuerdo yo confío en que sea así porque si no se habrá un bloqueo en Telemadrid y no podremos ver esa Telemadrid que todos queremos una Telemadrid de la que nos volvamos a sentir orgullosos independiente plural e independiente y profesional La candidata de Ciudadanos es Maripau Domínguez ¿están dispuestos a aceptar que Carmen Cafarey dirija el ente público Pepe Oneto Mael Lozano? Bueno, la propuesta que se hizo desde la Asamblea de Madrid era conjunta los cuatro candidatos que se propusieron de la Asamblea de Madrid se pactaron por unanimidad se acordaron presentar por unanimidad Pepe Oneto Mael Lozano perdón Maripau Domínguez y Carmen Cafarell eso se pactó presentar por unanimidad y nosotros no vamos a vetar a ningún candidato es verdad que hay algunos con los que tenemos más afinidad que con otros pero el espíritu de la ley lo que busca es que no podamos controlar ese consejo de esos nueve miembros del consejo ellos tendrán que elegir ellos tendrán mejor dicho que sacar a concurso público el puesto del director general o sea no será ninguno de ellos el director general es algo novedoso en España no se ha hecho nunca así elegir al director general de una cadena pública mediante oposición eso se hace así en la BBC de Inglaterra y yo creo que ese director general pues será independiente será profesional y garantizará una buena gestión de Telemadri vamos a ver insisto en que es la primera vez que se hace en España un concurso para director general un concurso público para elegir al director general vamos a ver si todo termina bien o si se bloquea la negociación Ignacio Aguado portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid muchas gracias señor Aguado por la visita muchas gracias a vosotros un placer 9 y 3 gracias por ver Gracias.